Antonio David Flores se encuentra en el ojo del huracán a raíz de los últimos episodios ocurridos en Mediaset. La cadena decidió prescindir del malagueño en todos los programas y finalmente, Flores se encuentra alejado de los focos mientras que su hija Rocío Flores está cerrando contratos millonarios con la productora de Ana Rosa Quintana para contar su verdad relacionada con la versión dada por su madre Rocío Carrasco. La situación ha ido a más a raíz de los últimos sucesos de violencia machista en nuestro país y son muchos ya los que comparan al ex colaborador de Sálvame con algunos asesinos como Tomás Jimeno. Ahora, otros usuarios en redes sociales han recuperado un vídeo de lo más duro en el que Antonio David Flores confiesa que ha pensado en matar a Fidel Albiac, el marido de su exmujer. Rescatan un durísimo vídeo de Antonio David contra Fidel Albiac. Ha sido hoy mismo cuando internautas subían a la red social de Twitter un vídeo en el que aparece el malagueño colaborando en Sálvame Diario y hablando con sus compañeros si habrían pensado en hacer daño a alguien. Lo sucedido ha acabado indignando a los usuarios de la red social y filtrando el vídeo generando enorme preocupación. Así escribían algunos usuarios sobre el vídeo filtrado en el que aparecían otros colaboradores de Sálvame como María Patiño o Kiko Hernández. Así, sabiendo que tiene impunidad, espero que esto también lo utilice Rocío Carrasco, para la reapertura del caso. Otros afirmaban, he pensado en matar a Fidel, si era así en TV no me quiero imaginar fuera de cámaras. Sin duda, lo sucedido ha acaparado todas las miradas y se ha vuelto viral. La pésima relación del ex marido de Rocío Carrasco con Antonio David. Por otro lado, no se trataría de la primera ocasión en la que Antonio David Flores ha arremetido contra Fidel Albiac, el abogado sevillano y actual marido de su ex mujer. El colaborador de Sálvame llegó a confesar en algunos medios de comunicación que Fidel Albiac era el motivo por el que sus hijos y su ex mujer no tenían relación. También su hija Rocío Flores constató esta información afirmando que Fidel Albiac podría haber sido el causante de la mala relación que los dos hermanos tenían con su madre. Ahora el peor parado ha sido Antonio David Flores quien ha sido despedido de todos los programas de la cadena. Sin embargo, son muchos los espectadores que acusan a la fábrica de la tele, productora que ha emitido la serie docu-reality de Rocío Carrasco de llevar a cabo una artimaña en contra del malagueño, e incluso favorecer el maltrato psicológico hacia su ex mujer en el espacio televisivo de Sálvame. Debido a la gravedad de las palabras de Antonio David Flores en Sálvame, ya son muchos los que han pedido que utilicen ese vídeo filtrado ahora para reabrir el caso de malos tratos hacia Rocío Carrasco. Por otro lado, una de las más críticas contra Fidel Albiac ha sido Rocío Flores. La primogénita de Rocío Carrasco culpa constantemente al marido de su madre de entorpecer su relación familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!